Es lo de menos, queremos que los chicos vayan agarrando un poquito la idea del juego, que se diviertan, que es lo más importante, y que aprendan valores además de los propios del fútbol, que aprendan valores de compañerismo y que sepan entender algunas cosas propias del fútbol. ¿Han pasado un par de fechas y se notan ya las diferencias de la... luego de ascender? En realidad este equipo jugó con nosotros, el año pasado con nosotros. O sea que básicamente ya lo conocen. Y con la UFU partió también muy peleado y todavía no nos han tocado los partidos. ¿Cómo se viene la mentalización y los objetivos para cumplir los objetivos este año? Bien, trabajando como la única forma. Trabajando con seriedad, responsabilidad y bueno, y tratando de hacer bien las cosas para este año. Bueno, muchas gracias.